Hola, en este vídeo de GTLED veremos cómo conectar e instalar un PDLC o Smartphone. Las láminas PDLC, tras estar conectadas a una fuente de alimentación que van desde 35 a 50 voltios de alterna, al activar estas pasan de opaco a transparente. Primero, deberemos de situarnos en un sitio limpio de polvo, para poder marcarnos exactamente el corte. Una vez ya tengamos la medida exacta que queremos, podemos cortar. Para cortar, podemos hacerlo, como en el ejemplo, con cuchilla o con unas tijeras. Como vemos en la imagen, deberemos de primero cortar la capa de un lateral. Una vez tenemos pelada esta parte, pelaremos la otra, puesto que tiene una capa intermedia entre estas dos. Una vez terminado esto, limpiaremos con un papel seco, importante esto, no añadir alcohol ni ningún tipo de disolvente. Con un papel seco, limpiaremos la lámina. Le damos la vuelta y seguiremos por el otro lado. Muy importante. Después tenemos esta opción de conexión. Que es mediante una tira adhesiva, conductora, que cortaremos a medida, lo cual retiraremos el papel y pondremos el conductor de cobre. Y para sujetarlo, volveremos a poner la misma tira. En este caso, ya tendríamos uno de los laterales. Igualmente, retiraríamos y fijaríamos la cinta. Tenemos que proteger la parte conductora. Pues al ponerlo en el ventanal o ventana, nos puede tocar el marco. El consumo de las PDLC es, dependiendo del fabricante, de entre unos 3 o 5 vatios el metro cuadrado. Siempre en alterno. Trabajaremos siempre en alterno. Como hemos comentado, de 35 a 50 voltios en alterno. Es importante dejar todo muy limpio. Incluso la lámina y las dos partes protectoras, tanto el lado adhesivo como el protector, para que no quedara nada de polvo en ese lateral. Y al extraer la lámina que protege, ese polvo se nos quedará pegado en nuestro PDLC. Tiene que ser siempre un ambiente muy limpio. Puesto por que cualquier pequeña mota de polvo que se nos quede, al instalarlo en el cristal, la veremos. ¡Suscríbete al canal! Una vez hemos protegido las dos conexiones de las dos caras, procederemos a soldar. Podemos soldarlo antes de la instalación o después de la instalación, en nuestro cristal o ventana. Lo único a tener en cuenta es, si soldamos ya con la instalación terminada y en la ventana, proteger nuestro PDLC para posibles salpicones de estaño. Siempre trabajar protegiendo la lámina. En este caso, dejaremos ya las dos terminales soldadas. Vamos a mostraros a continuación, otro formato de conectorización. En el pelaremos igualmente las dos caras de nuestro film. Y cuando tenemos las dos caras, limpiamos igualmente. Y como vamos a mostrar en doble pantalla, aparecerá en la derecha el anterior ejemplo y en la izquierda el nuevo formato para conectar. Los pasos principales son iguales, como podéis observar, pero la diferencia es que solo tenemos en la parte izquierda un adhesivo de cobre, que será el que nos haga de conexión. Como podéis observar, siempre hay que proteger. Y una vez que haremos limpios, como he mostrado, esta es la parte más sencilla, que es mediante este conductor de cobre y protegido posteriormente, tendríamos ya la instalación hecha. Con una pequeña soldadura. Siempre, como repito, protegiendo el conductor. Para evitar posibles derivaciones. En este ejemplo, tenemos en blanco una lámina de PDLC de 2 metros por 1,50. Y unos cristales de 0,70 y 1,60 con marca arriba. De esta forma, podemos resolver el problema, puesto que la lámina PDLC puede conectorizarse tanto en el horizontal como en la vertical, en cualquiera de sus lados. Como vemos en la imagen inferior, podemos conectarlo tanto en un lateral como en la parte superior. Siempre, a la hora de instalarlo, que la parte adhesiva vaya conectada en la misma línea que la parte interior de la lámina. Una forma sencilla para calcular la longitud de nuestra conexión es dividir nuestra lámina en 3 y 2 de esas zonas será la longitud a conectar. En este ejemplo, pondremos una pequeña lámina a unir a una ya grande instalada. Para ello, deberemos de dejar siempre un milímetro como mínimo de distancia entre ellos. Como puedes observar en la imagen, hay una separación entre las láminas. Y con la espátula iríamos sacando las pequeñas burbujas o aire que quedaron. Ejemplos de transparencias y opaco. Si fuera una lámina grande, deberíamos de instalarlo desde arriba a abajo, extrayendo el protector poco a poco. Quitando las últimas zonas con aire. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios de este vídeo o a través de las redes sociales. Para poder comprar nuestros productos Gote GTLED, podéis poneros en contacto con nosotros y os indicaremos el distribuidor más cercano. Muchas gracias. 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 Gracias.